La madre de Sofía Garfias Ortega, Sandra Ortega, aseguró que las declaraciones de Edith Encalada, donde asegura que el candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, abusó sexualmente de su hija cuando era menor de edad, son falsas, al decir que corresponden a la oscura, tenebrosa e inmoral campaña de descrédito promovida por el gobierno del estado y la dirigencia estatal del PRI. Esta persona Edith miente, miente al afirmar que tuvo una relación de amistad con mi hija Sofía y que frecuentaba a mi familia en la Ciudad de México. Miente al afirmar que el señor Miguel Ángel Llunes hubiera abusado de mi hija. Eso es una aberración. Aunque dijo conocer al candidato, dejó en claro que desde hace años no tiene vínculo alguno con él. Miguel Ángel Llunes siempre se comportó de manera caballerosa y educada. Jamás nos faltó el respeto a mí o a mi hija Sofía. Es falso también que hubiéramos ido juntos a las villas en Cancún, situación que se ha mencionado reiteradamente. Esto jamás sucedió. Señaló que estos actos obedecen a los tiempos electorales que se viven en el estado y se han caracterizado por un enorme derroche de odio y dinero por la disputa del poder. Pero mi hija y yo no somos contendientes y no puedo permitir que se abuse y se propaguen falsedades afectando nuestro honor y nuestra integridad. Como seguramente lo harían con las mujeres que tuvieran la desgracia de estar en medio de la guerra que han desatado. Por lo anterior, señaló que interpondrá una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señalando al gobierno del estado de Veracruz y a la dirigencia estatal de PRI como promotores de esta campaña de desprestigio. Ya basta, porque no van a lucrar políticamente con la integridad de mi hija, que es lo más sagrado que tengo. No se los voy a permitir. Atacar la dignidad de una mujer con la difamación es de cobardes y evidentemente esos son.